Y del país del norte traemos noticias en una semana en la que está todo prendido fuego. Faltan seis días nada más para el 3 de noviembre, esa fecha en la que están estipuladas las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, que Donald Trump intentó mover sin que haya podido ser fructífero el intento, a esta altura, a seis días de las elecciones, ya se emitieron 70 millones de votos. Casi casi que dos argentinas votaron ya de forma anticipada en los Estados Unidos y esto corresponde al 50% del padrón que votó en 2016. Todavía no está del todo claro si vamos a ver una elección con récord de participación popular o si lo que está sucediendo es que se está cambiando la forma en la que se emite el sufragio producto de la pandemia y es que vamos a alcanzar una misma cantidad o una cantidad similar de votos totales, pero muchos más de ellos emitidos o sufragados de forma remota. Perdón, Juan, perdón, te interrumpo solamente con una pregunta. O sea, ¿no se vota en un solo día en Estados Unidos? En los Estados Unidos no. Y a ver, esto no es común en el mundo. En Nueva Zelanda, por ejemplo, las elecciones duran una semana. En Estados Unidos se vota en un único día, que es el 3 de noviembre, es el día que está estipulado en la Constitución de los Estados Unidos que deben celebrarse las elecciones, pero al mismo tiempo muchos de los estados toman lo que es el absentee ballot o el voto por correo. Es una tradición que empezó en los Estados Unidos allá por la guerra civil, cuando necesitaban que los soldados pudiesen votar desde el frente, porque uno escucha voto por correo y acá en Argentina decís, dale, sí, voto por correo. Va a salir fabuloso, seguro, es una gran idea. Pero ya lo cierto es que lo tienen muy aceptado, es muy común. Hay incluso estados, son los menos, en donde directamente el Estado le envía una boleta para su fragar a distancia a todas las personas que están anotadas en el padrón. Quien quiere puede hacerlo por correo, quien no se puede acercar presencialmente el día de la votación. Por otro lado, digo, Trump sigue allá en campaña desbocada, está haciendo muchos más actos de campaña que antes de su paso por el COVID-19 o por la COVID-19, me cuesta decirle la COVID todavía. Sigue también creciendo lo que tiene que ver con la crisis del consumo de opioides en los Estados Unidos. Estados Unidos ya había perdido cientos de miles de vidas producto del abuso de opioides, fundamentalmente el fentanilo, que es uno que se produce ilegalmente en China y se importa a los Estados Unidos. Esto se acentuó también con la pandemia, crecieron los incendios, en California se duplicó la superficie de territorio incendiado en solo una semana, en la semana pasada, y por supuesto sigue también con todo el coronavirus, en donde están teniendo un rebrote muy importante y en medio de todo esto se viene la elección del 3 de noviembre. Y uno se pregunta qué es lo que va a pasar el 3 de noviembre y qué es lo que va a pasar con los resultados. Pero no es la primera vez en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica que se acercan a lo que todo apunta va a ser una elección disputada. Hay antecedentes, el primero fue la elección presidencial de 1824, que proclamó a John Quincy Adams en la presidencia, y esta proclamación se hizo en el Congreso y no en el Congreso Electoral. Recordemos que los Estados Unidos tienen una democracia doblemente indirecta, son tanto indirectas las elecciones internas a cada uno de los partidos porque se vota a delegados a un Congreso partidario y finalmente es el Congreso partidario quien decide el candidato, y lo mismo pasa con las elecciones presidenciales. Tampoco es tan extraño para nosotros porque tal vez los más jóvenes no puedan recordarlo, pero yo nací todavía en una democracia con voto indirecto en la Argentina, en donde también había algo similar a un Congreso Electoral. En los Estados Unidos se vota electores y son estos electores los que se juntan en un Congreso Electoral para ungir un presidente, un poco como la fumata papal que se hace con los cardenales en Roma cuando se muere un papa. Pero como les contaba, en 1824 ya hubo una primera elección disputada justamente porque el Congreso Electoral no había alcanzado los dos tercios de votos necesarios para ungir un candidato, por lo tanto se definió en el Congreso, y el Congreso decidió que el presidente iba a ser John Quincy Adams y no Andrew Jackson, que había ganado tanto el voto popular como el voto en el Congreso Electoral. Tenía doble mayoría de votos y el presidente fue finalmente el otro. Y sucedió nuevamente en 1876 una elección presidencial, creo que hasta ahora la más disputada, hasta ahora la más disputada en la historia norteamericana. Es como en la película de los Simpsons cuando Bart le dice a Homero, es el peor día de mi vida, y Homero le dice, hasta ahora, hijo, hasta ahora. Bueno, lo mismo. Esta fue, hasta ahora, la elección más disputada en la historia de los Estados Unidos. Enfrentó a Rutherford Haynes por parte del Partido Republicano contra Samuel Tilden por parte del Partido Demócrata. En aquel momento también fue una elección que estuvo muy signada por la división partidaria y por el racismo, y justamente se definió la elección y se le dio al candidato republicano la elección después de que se alcanzase algo que se conoció como el Acuerdo de 1877. ¿Ustedes todavía me escuchan? ¿Están ahí? Perfectamente. Ah, buenísimo. Yo los veía congelados. En ese acuerdo de 1877, ¿qué es lo que se definió? Que el Partido Republicano se iba a quedar con la presidencia a cambio de que se retirasen las fuerzas federales del norte que todavía estaban estacionadas en el sur y se terminase con la reconstrucción. Pero no se terminase con la reconstrucción porque se terminaba de reconstruir. No, no. La reconstrucción era una iniciativa que aumentaba los derechos de la población afrodescendiente y que, por otro lado, le impedía a los estados que habían sido previamente los confederados nombrar gobernadores porque esos estados estaban bajo control directo del Congreso. Entonces, en aquel momento se negoció porque en aquel momento los demócratas eran los racistas y los republicanos eran los que abogaban por la libertad del pueblo afrodescendiente y lo que se decidió fue terminar con esos derechos adicionales para poder permitirle al Partido Republicano acceder a la presidencia. También después, en el acervo de elecciones disputadas o por lo menos irregulares, tenemos la del 2000 y la del 2016, en donde el candidato que terminó siendo ungido como presidente no fue el candidato que había contado con la mayoría de los votos. Pero, ¿cuáles son los problemas que puede haber en esta elección? ¿Qué es lo que puede salir mal? Bueno, en principio, en lo que tiene que ver con estos 70 millones de votos que ya se emitieron por correo y los que van a seguir entrando porque hay estados que van a seguir recibiendo votos hasta una semana después de la fecha de las elecciones. ¿Qué puede salir mal con esto? Bueno, primero las demoras en el correo. Donald Trump hizo un esfuerzo muy grande por cortarle todo tipo de fondo al correo de los Estados Unidos para impedir que llegasen estas absentee ballots, que son las boletas para poder votar a distancia. Y por otro lado, los votos disputados e impugnados porque a medida que iban entrando estos 70 millones de votos que ya se sufragaron, el Partido Republicano fue a través de los parlamentos estaduales, en donde tiene mayoría en la mayoría de ellos, valga la redundancia, trató de imponer condiciones adicionales. Entonces, por ejemplo, a mitad de la elección se determinó que en uno de los estados no era válido el voto si no era puesto dentro de dos sobres. Si vos no mandabas dentro de un solo sobre, no era válido. Pero esto se determinó cuando ya habían entrado un millón de votos a distancia. Por lo tanto, se sabe y se calcula que el Partido Republicano va a apuntar a entorpecer a lo más posible y en cuestionar la legitimidad de todos los votos que se hayan hecho a distancia. Fundamentalmente porque entienden que el voto a distancia es lo que no los va a acompañar. ¿Y qué es lo que puede pasar en lo presencial? Bueno, en lo presencial lo primero que va a pasar es lo que viene pasando desde hace un montón, que es la voter suppression, es el intento de evitar que ciertas personas puedan votar. ¿Cómo se evita que las personas voten? Bueno, poniendo la elección en un día de semana, en un país en donde no te van a dar un franco para poder ir a sufragar, haciendo que las colas sean enormes. Ya ahora, en esta semana, porque hay estados que abrieron sus centros presenciales con algunos días de anticipación. Hay lugares en donde se está votando en este momento y en esos lugares se han llegado a ver colas de 11 horas. Sí, sí, escucharon bien. 11 horas esperando de pie a la intemperie en medio del invierno norteamericano para poder emitir el voto. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa porque justamente se han cerrado a propósito muchos centros de votación y por otro lado se han cerrado de forma involuntaria porque el trabajo del poll worker, lo que sería la persona que está trabajando ahí en los comicios, son laburos eventuales que por lo general son tomados por gente mayor. Estados Unidos tiene voto opcional y la enorme mayoría de la población que vota es gente mayor y son ellos también los que están al frente de poder permitir los comicios. Y esto hace que, al ser grupo de riesgo, muchos de ellos no puedan participar en esta votación y por lo tanto se han cerrado también muchos otros centros. Todo esto es lo que se espera que pueda llegar a pasar el 3 de noviembre, pero, y esto es lo interesante, el 3 de noviembre no se acaba. Esto, el 3 de noviembre, recién empieza. Lo primero que va a tener que verse es qué ventaja va a tener Joe Biden el mismo día de la elección. Todo el mundo descuenta que Biden cuenta con ventaja en este momento y esperan una ventaja de entre 2 y 4 puntos para el día de la elección. Cualquier ventaja entre 2 y 4, por otro lado, va a hacer que Donald Trump salga a gritar fraude a los cuatro vientos. Biden necesita una ventaja mucho más grande, por lo menos entre 5 y 6 puntos, como para que efectivamente sea, deba reconocer Donald Trump la derrota, cosa que de cualquier manera no va a hacer, y esto lo sabemos. Hay que ver qué pasa con los candidatos justamente adjudicándose la victoria. ¿En qué momento van a salir a reconocer una victoria en las elecciones? Recordemos que en 2016 Donald Trump salió al escenario a las 3 menos cuarto de la mañana. cuando aventajaba a Hillary Clinton por un millón de votos y se proclamó ganador. Cuando terminó el recuento, había ganado Hillary por 3 millones de votos. Entonces, va a ser también importante saber quién va a querer posicionarse antes. Es muy probable que... Perdón, Juan. ¿Y Hillary reconoció la derrota en ese momento o no? No recuerdo eso. No, Hillary no reconoció la derrota en ese momento. Lo hizo un poquito más adelante, cuando efectivamente fue un Gio Trump. Hillary incluso ahora llamó a Joe Biden a no salir a admitir la derrota sin importar cuáles sean las cifras en esa election night o en el día de las votaciones. Es muy probable que Trump aproveche cualquier ventaja en los números para salir a firmarse ganador y que de allí en adelante, todo revés que pueda llegar a sufrir, lo denuncie como fraude. Y hay que ver qué pasa también con terceros países, ¿sí? Porque no sería lo mismo que Vladimir Putin, por ejemplo, salga a felicitar a Donald Trump cinco minutos después de que él se adjudique la red de la derrota o pueda hacerlo Xi Jinping. Que no serían cosas impensables en un escenario como este. Si las redes sociales van a estar jugando fuerte, tanto Facebook como Twitter avisaron que van a tomar medidas para tratar de restringir los abusos, digamos, en redes sociales, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la difusión de información no chequeada. Están poniendo carteles de advertencia cuando no pueden chequear algo que se está compartiendo. Y Facebook directamente dijo que va a prohibir cualquier mensaje que haga alusión a una victoria en la noche de las elecciones. Sí a partir del 4 de noviembre, sí de allí en adelante, pero el día de las elecciones va a dar de baja de forma inmediata cualquier contenido que proclame la victoria tanto para un lado como para el otro. Como les decía... Juan, escúchame. Sí. Te hago una pregunta, porque todo esto que estás diciendo es muy interesante. Yo no tenía idea de que ya se había empezado a votar incluso. En principio, la semana pasada habíamos charlado un rato con Laborde, que es el presidente del Parla Sur, si me equivoco, que, bueno, tiene una mirada bastante interesante. Y hay como una cuestión ahí, no sé cómo la ves vos, que es un poco porosa, porque de alguna manera, en términos de cultura política, todo lo que es el arco progresista, de izquierda, popular en general, tiende a ser muy reactivo a Trump. Pero en términos más estrictamente geopolíticos, o de relaciones internacionales, también hay corrientes importantes que analizan de que con la presidencia de Trump hubo ahí un leve, o no tan leve, deslocamiento entre el poder financiero mundial y la Casa Blanca. Como que hay dos líneas. Como que hay una tensión ahí. Como que los demócratas serían de Wall Street, sin mediaciones, y Trump representaría algún tipo de interés un poco más vinculado a las grandes empresas de producción, y no tanto de servicios financieros. ¿Cómo crees que...? Con respecto a los servicios financieros, yo lo que te puedo decir es que el Partido Demócrata es Wall Street en tanto Nasdaq, en tanto el índice en el que cotizan las grandes empresas informáticas. Sí hay, está claro que... Silicon Valley, digamos. Claro, todo lo que sería Silicon Valley está detrás de la candidatura de Joe Biden, y en eso no hay dudas. No sé si es tanto lo que tiene que ver con los servicios financieros, yo creo que ahí hay un frente que está dividido. Hay gente como George Soros, por ejemplo, que sí juega claramente en contra de Trump, y Trump lo aprovecha, no solo Trump, sino también QAnon, por ejemplo, esta secta de seguidores de Trump que plantean que Trump es... No sé si la sabías, Mac, si no te la cuento. QAnon es una teoría conspirativa que ahora tiene millones de adeptos en los Estados Unidos que plantean que en realidad todo el Partido Demócrata son una secta de pedófilos que está... No, pero esto es en serio, ¿eh? Ojo que esto lo plantean en serio. Y que el salvador del mundo es Donald Trump. Es una secta que idolatra a Donald Trump. Es gente de extrema derecha y que a esta altura no puede no tomarse en serio por mucha risa que nos dé cuando lo escuchamos, porque cada vez se agrupan a más gente. Y porque el ruido que están haciendo es enorme. Sí, 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 totalmente. ¿Y uno se puede afiliar por Internet? Pásame el link. Uno puede afiliarse a QAnon por Internet. Y ya que hablamos de Internet, este es otro punto que va a haber que tener que tener en cuenta con respecto a lo que puede pasar con las elecciones yankees que tiene que ver con los ciberataques, ¿sí? Tanto Homeland Security como el FBI, ambos han afirmado que en los Estados Unidos ya hay grupos de piratas electrónicos que están trabajando para influenciar el público norteamericano, profundizando las divisiones fundamentalmente a través de las redes sociales. Y esto, digo, es también algo para ver en cómo va a funcionar tanto el día de las elecciones como los días posteriores. Porque, y esto por ahí es un poco lo más interesante, qué es lo que va a pasar entre el 3 de noviembre, la fecha en la que se van a celebrar las elecciones en los Estados Unidos, y el 20 de enero, que es el día en el que debe instaurarse o iniciarse, dar su discurso de apertura el nuevo presidente. Lo primero que se atajan tiene que ver con los ciberataques, y con esta posibilidad, no fundamentalmente de que puedan alterar el resultado de la elección, sino de que puedan simular intentarlo. Porque esto sería más que suficiente para que el Departamento de Justicia, al frente de Bill Barr, también un adicto a Trump, empiece a hacer denuncias judiciales por posibles fraudes o por posibles modificaciones del resultado por ciberataques, y que esto llegue a la Corte Suprema de Justicia. Y esto es lo que Trump quiere y lo que Trump necesita, una Corte Suprema de Justicia donde sentó tres jueces, y donde hoy en día el Partido Republicano tiene una mayoría indisputable de seis a tres. El plan A de Trump es ganar las elecciones, el plan B de Trump es llevarlo a la Corte Suprema. Y hay un plan C también, sí, también hay un plan C, porque tienen y están preparados para todos. Hay que ver qué va a pasar con el recuento también. El recuento va a ser por primera vez lento, no va a haber un resultado definitivo en Election Night, en la noche en la que se celebran las elecciones. Me gustan cómo metés esas pronunciaciones ahí en el medio. Hablar en Marble of the Brankens. Se me escapa el anglicismo ahí. Juan, te hago una pregunta. A ver, porque yo la verdad es que nunca seguí de cerca la política norteamericana, pero es interesante y tiene tanta incidencia en nuestra cultura que aunque uno no quiera se va enterando de cosas, ¿no? Yo vi House of Cards y creo que es mi acercamiento más nítido a la política norteamericana, pero ¿cómo es esta cuestión de que hay estados que definen... Vos mencionaste al principio la cuestión de la doble... Que es indirecto por partida doble, porque se eligen los representantes de gobierno de manera indirecta y aparte los candidatos de los partidos se eligen de manera indirecta en un congreso en que se votan delegados. ¿Cómo es esta cuestión de que hay estados en donde al votar colegio electoral sí o sí al haber una broma... O sea, el que gana por un voto se queda con todo. Entonces, donde vos sabés que perdés, directamente ni se da la pelea, ¿no? ¿Cómo es? Exacto. Así se maneja la política y las campañas políticas para presidente en los Estados Unidos. Hay estados que ya se conocen, que son rojos o azules, que son los colores con los que se identifican las fuerzas políticas. Rojo para el Partido Republicano, azul para el Partido Demócrata. Sería un poco, traduciéndolo en nuestros términos, como por ahí el ver como innecesario para el frente de todos ir a hacer un acto a Córdoba o un acto a Mendoza. Son provincias donde se sabe que van a perder, pero con esta característica que tiene el régimen yanqui, a la que vos hacías alusión recién, que es lo que ellos conocen como winner takes all, que es básicamente el que gana en el Estado, se lleva todo. Se lleva a todos los diputados, se lleva a todos los senadores, se lleva a todos los electores para el Congreso Electoral. Y por esto hacen que, cuando vos ya tenés definido que un Estado es de un color o del otro, el otro partido directamente lo abandona y concentre todo en lo que ellos conocen como swing states, que son los que no tienen un color partidario definido, y por lo tanto son los que terminan definiendo la elección, los que cumplen al interior de los Estados Unidos el lugar que cumple la provincia de Buenos Aires. que es Iowa, New Hampshire, fundamentalmente, que son los estados en los que suelen cerrar. No, Florida, bueno, ¿ves? Florida, por ejemplo, es un Estado que tradicionalmente es rojo, pero que ha tenido en el último tiempo un corrimiento muy importante para el lado azul, ¿sí? A donde el Partido Demócrata ha ido ganando de forma creciente votos, y se está poniendo en duda de si en esta elección el Estado de Florida va a apoyar al Partido Republicano, o si por primera vez en mucho tiempo va a apoyar al Demócrata. No sería algo que no haya pasado antes, sí, recordemos que en la guerra civil de los Estados Unidos los roles estaban invertidos y los racistas eran los demócratas, por lo tanto en aquel momento el Estado de Florida era demócrata y no republicano. Se volvió republicano. O sea, lo que sabemos es que el Estado de Florida es siempre racista. Exacto. Sí, para que lo que suceda van a estar en contra de los negros, en contra de los asiáticos, en contra de los latinos. Bueno, Juan, muy buena. ¿Tienes algo más ahí para... Para redondar un poquito de qué es lo que puede llegar a pasar entonces, qué es lo que podemos llegar a ver. Bueno, primero vamos a ver muchas movilizaciones. Vamos a ver una elección disputada, un partido demócrata que se propone sacar masivamente a la gente a la calle, y un partido republicano que va a utilizar, sin que le tiembre el pulso, las milicias armadas de las que hablamos ya hace algunos programas, los outkeepers, los proud boys, aquellos que incluso fueron mencionados en el primer debate por el presidente actual, Donald Trump. Por otro lado, también pueden llegar a apuntar el partido republicano a disputar algunas elecciones en algunos estados, ¿sí? Como pasó, por ejemplo, en las elecciones del 2000 con el Estado de Florida. Entonces pueden tratar de evitar que se cuenten para el colegio electoral los votos de algún Estado en particular. ¿Qué pueden hacer también? Bueno, pueden tratar de dividir el colegio electoral. Los electores del colegio electoral no están obligados a votar por su candidato o por ninguno de los candidatos. Por ejemplo, en la elección de 2016 hubo votos para Bernie Sanders y votos para Colin Powell, que eran gente que ni siquiera eran candidatos. De hecho, el colegio electoral puede votar por cualquier ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. No está obligado a votar por aquel candidato por el que llegó a ese colegio electoral. Es una elección libre. Increíble. Pero para ganarla, el que vayan a ungir presidente necesita de los dos tercios de ese colegio electoral. Si eso no sucede, lo que pasa es que la elección se define en el Congreso. Diputados va a definir quién va a ser el presidente y senadores va a definir quién es el vice. Pero con una particularidad más, y es que en los diputados cada Estado va a tener un voto. A diferencia de lo que pasa normalmente en la capa de diputados, que es la que tiene representación proporcional de acuerdo a la población que tiene cada uno de los Estados. Acá es un Estado, un voto, que es la misma dinámica con la que funciona el Senado. Y esa sería entonces otra manera posible en la que podría llegar a definirse a las elecciones. Lo que sí está claro, bueno, si muere el candidato, por ejemplo, si muere Joe Biden, Joe Biden no tuvo COVID y ahora es uno de los candidatos, pero puede llegar a morir antes de que lo proclame el colegio electoral o antes de que lleguen. Y esto es claro, porque Joe Biden, vamos a estar ante, sin importar cuál de los dos gane, vamos a tener el presidente más viejo en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los dos tuvo COVID, el otro no, y es claramente grupo de riesgo. Si eso sucediese, no asumiría a Kamala Harris, si es que Joe Biden todavía no fue proclamado, sino que volvería a la Convención Nacional Demócrata, la Convención Nacional Demócrata debería elegir otro candidato, y eso lo define el Congreso. Para cerrar, está claro que estamos terminando el largo camino hasta el 3 de noviembre, pero está todavía más claro que ahora nos queda el interminable camino hasta el 20 de enero.